¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo las características de un dispositivo que ha lanzado Nokia hace algunos días atrás. Estamos hablando de un teléfono gama bajo de gama de entrada que viene bajo el nombre de Nokia C1. Y de seguro muchos de ustedes te estarán preguntando, TSK, ¿por qué nos traes las características de un teléfono gama bajo? O sea, ¿por qué? Y de seguro a muchos de ustedes en diferentes ocasiones se le ha roto el teléfono, ha dejado de funcionar, se te ha perdido y necesitas poder adquirir uno. Y a veces no tienes suficiente dinero como para poder adquirir otro. Y en esta ocasión este Nokia C1 viene como respuesta a esa problemática. Este teléfono va a estar comercializándose en el primer trimestre del 2020 y ¡ojo! va a venir a un precio de 60 dólares. Así que vamos a comenzar para conocer todas las características de este dispositivo. Bueno gente, vamos a comenzar hablando sobre el diseño de este teléfono, el cual es bastante simple y clásico. En la parte trasera del teléfono podemos apreciar un solo sensor y también el flash LED. Y también no podía faltar el clásico logotipo de la compañía Nokia y ya en la parte inferior vamos a poder encontrar el speaker del dispositivo. Ya si nos vamos a la parte frontal vamos a poder encontrar una pantalla y también marcos bastante pronunciados. En la parte superior también encontramos el logotipo de Nokia, el speaker para llamadas y por último encontramos el flash LED. Entrando ya en detalles técnicos, la pantalla de este teléfono es de 5,45 pulgadas IPS. Este cuenta con un chip Quad Core a 1.3 GHz, 1 GB de memoria RAM y 16 GB de memoria interna que se pueden ampliar vía microSD hasta los 64 GB. Además cabe resaltar que este cuenta con Android 9 Pie Go Edition, o sea es la versión de Android que es para dispositivos con bajas prestaciones. La batería de este teléfono es de 2,500 mAh. Y en cuanto al tema de la cámara, esta es de 5 megapíxeles y cuenta con flash LED como les había mencionado. Y ya en cuanto a la cámara frontal, esta es de 5 megapíxeles. Entre otras características que podemos encontrar es que cuenta con Dual SIM, también cuenta con puerto micro USB, botón dedicado para Google Assistant. Además encontramos el jack de 3,5 milímetros para los auriculares y por último cuenta con radio FM. El precio aproximado de este dispositivo como les dije al principio del video es de nada más y nada menos que de 60 dólares y este va a estar disponible ya a principios del próximo año 2020. Por el momento uno de los ejecutivos ha confirmado que este teléfono va a salir en primera instancia para mercados como África, Asia Central y Asia Pacífico. Y bueno gente, esto ha sido todo por esta entrega. Comenta aquí debajo que opinas tú sobre este Nokia C1, el cual sí que está bastante interesante y es una muy buena propuesta para poder tener un backup por si se nos pierde el dispositivo o no tenemos suficiente plata para comprar uno. Y bueno gente, esto ha sido todo por esta entrega. Recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete en este canal ya que diariamente, sí, diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología. Así que también me gustaría que comentes aquí debajo tu opinión sobre este dispositivo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias, man!